Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Desde la presentación del proyecto en junio de 2022, donde describimos en detalle el consorcio, las unidades funcionales y también hicimos un recorrido en drone por la autopista norte, vale la pena aprovechar este nuevo video para mostrarles con más detalle de forma general el alcance y el estado actual de la obra. Dejo enlace al video previo en la caja de descripción para consulta. Detalle de las obras. Empezamos enfocando Bogotá y la zona norte, donde apreciamos el municipio de Sopó, famosísimo por sus quesos y postres. Recomiendo mucho que lo visiten. Acercamos la vista para ver el primer tramo en rojo, correspondiente a la ampliación de la autopista norte en el tramo de la calle 192 hasta la 243, con este perfil de secciones típicas para carriles mixtos y estación de Transmilenium. En verde ahora vemos el tramo de ampliación de la carrera séptima, desde la calle 200 hasta la 245, con este perfil de sección. Alejamos la vista para dirigirnos a la variante perimetral de Sopó, en color amarillo, que incluye calzada bidireccional de 7.2 kilómetros. Nos alejamos nuevamente para apreciar la intersección de la autopista norte con avenida El Polo, en la calle 201. El diseño contempla las conectantes y los ramales en un enlace tipo trébol. Esta intersección incluirá dos retornos elevados en la calle 235. A la altura de la carrera séptima con calle 235, tendremos también una intersección en la vereda Torca. En la calle tercera con perimetral Sopó, tendremos una intersección a desnivel tipo trompeta en el sector tres esquinas. Finalizamos en el otro extremo de la perimetral Sopó con una intersección tipo glorieta. Situación actual. De acuerdo a información oficial, el 23 de diciembre de 2023, iniciarán etapa de construcción. Actualmente se encuentran finalizando los estudios y diseños a detalle y el trámite de licencias ambientales. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.